Por otra parte, una mujer de 72 años murió atropellada por un conductor en Víctorville, que aparentemente manejaba bajo la influencia del alcohol. Así que vamos con Giovanni Rivera Huerta, quien nos cuenta la crónica del accidente. Adelante, Giovanni, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te escuchamos. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches, Abel y Priscila. Nos encontramos en la ciudad de San Bernardino, en frente del Buró de Investigaciones del Condado de San Bernardino, precisamente del Alguacil del Condado de San Bernardino, donde esta tarde identificaron a la víctima como una mujer hispana de nombre Sandra Padilla, de 62 años de edad, quien caminaba de regreso a casa después de hacer unas compras cerca de su misma vivienda, donde ella fue a comprar dos pizzas y leche de polvo para su nieto recién nacido, cuando fue embestida por un hombre de 22 años de edad, quien a bordo de su camioneta Ford F-150 la atropelló, mientras que presuntamente manejaba bajo la influencia del alcohol. Los hechos se registraron la noche de ayer sobre la avenida Emerald, en la ciudad de Victorville, pero esta noche sus familiares de la víctima se reunieron en el mismo lugar donde el conductor identificado como Manuel Flores fatalmente atropelló a su víctima. Investigadores del Alguacil del Condado de San Bernardino afirman que Flores se detuvo para enfrentar la justicia, sin embargo, el daño ya estaba hecho. Actualmente, el sospechoso enfrenta cargos criminales que incluyen homicidio involuntario y manejar bajo la influencia del alcohol. Las autoridades nos dicen que de ser encontrado culpable, Flores pudiera enfrentar, escuche esto, una pena máxima de cadena perpetua. Este es el informe desde San Bernardino. Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad. Tu equipo. Gracias, Giovanni, por este reporte.